Tomado de la mano con Jesús yo voy Le sigo como deja que encontrar el pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde va? Tomado de la mano con Jesús yo voy Le sigo como deja que encontrar el pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde va? Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Donde todo es más hermoso y más feliz Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Yo mi mano con la suya iré con él Tomado de la mano con Jesús yo voy Le sigo como deja que encontrar el pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy Tomado de la mano con Jesús yo voy Le sigo como deja que encontrar el pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy Tomado de la mano con Jesús yo voy Yo te llevaré amigo a un lugar conmigo Tomado de la mano con Jesús yo voy Le sigo como deja que encontrar el pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde va? Tomado de la mano con Jesús yo voy Tomado de la mano con Jesús yo voy Le sigo como deja que encontrar el pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy Tomado de la mano con Jesús yo voy Tomado de la mano con Jesús yo voy